hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré una manera bueno mejor dicho dos maneras para que sepas cómo pasar las fotos de google fotos a galería ok de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que yo les recomiendo pues entren por supuesto a google fotos cuando estemos allí dentro vamos a seleccionar la foto la cual queremos pasar a la galería ok primero yo le voy a explicar para pasar una sola foto y luego les voy a explicar para pasar varias fotos la primera forma es que por ejemplo seleccionemos la foto valga la redundancia y seleccionamos nuevamente en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha le damos allí entonces luego vamos a darle donde dice borrar del dispositivo ustedes le dan allí en borrar del dispositivo luego en la parte de abajo nos aparece de nuevo la opción que dice borrar del dispositivo ok luego de hacer este procedimiento va a decir borrado del dispositivo luego nuevamente volvemos a presionar los tres puntos entonces le vamos a dar a la opción donde dice guardar en el dispositivo automáticamente se va a guardar el archivo en la galería ok para aquellas personas que necesitan guardar varias fotos yo les recomiendo realizar lo siguiente vamos a ir a google fotos ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a mantener presionada una imagen cualquiera y automáticamente en la parte izquierda de cada imagen nos va a aparecer un círculo y vamos a seleccionar todas las fotos que queremos pasar a nuestra galería entonces nos ubicamos en la parte superior derecha y le vamos a dar a este símbolo que estoy señalando en pantalla lo vamos a dar allí entonces lo que yo les recomiendo es hacer lo siguiente esta es la única manera que yo les recomiendo pueden guardarlo en un blog que es como un correo hotmail y enviar esas fotos al correo hotmail para que desde allí les las puedan descargar todas al mismo tiempo si no quiere utilizar hotmail puedes enviarlas a tu a un correo gmail porque desde allí podrían descargar todas las fotos a tu galería todas de un solo golpe digámoslo así de esta manera bueno mi amigo yo sé que esta manera les va a permitir realizar correctamente el pasado de fotos a su galería de una manera muy fácil y sencilla de google fotos a galería